Porque la vida se acaba con la botella de vino. En su velorio hubo alegría por la sin música que ella cantaba. Así recordaron familiares a Doña Margarita, también conocida como la mamá Coco de San Luis Mextepec, en Cinecantepec, Estado de México, por su amor a la música, quien murió a sus 99 años. Oiga cómo canta, ella cantaba. Siento mucha alegría en mi corazón. La verdad no siento tristeza. Lloro de alegría porque ella fue muy feliz y la comunidad la cuidó mucho. Tuvo 28 bisnietos, 24 nietos y 11 hijos, de los cuales solo vivió en 5. Prisiliano es el menor de ellos. Me recuerdo muy alegre, muy gustosa, muy dicharachera. Cantaba mucho, cantaba canciones, porque hay una que mucha gente recuerda. Originaria de Xtapan del Oro, llegó al municipio de Cinecantepec en 1966, donde se dedicó por muchos años a trabajar en el campo e hizo grandes amigos, quienes llegaron a su velorio para despedirse con veladoras y flores. Era muy alegre, le gustaba cantar, bailar. Que Dios nuestro Señor la reciba en sus benditos brazos, porque ella no fue mala. Ella fue muy buena gente. Amigos y familiares de la tía Maguito o Mamá Coco, como la conocían, recurrieron las calles de la comunidad con su ataúd e hicieron paradas para que la gente se despidiera de ella. Posteriormente se realizó la misa de cuerpo presente y la llevaron al panteón. Pero su voz y carisma dicen, vivirá por siempre. Fátima Gómez, Antena 125.